Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble sí un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita Sonríe Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble sí un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Amor Al mirar tu linda carita Sonreír 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 Sonreír